¡Vamos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Goti! 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 ¡Gracias! 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 ¡Conocionado, Cler Razbo! ¡Gracias, Pacio! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Aguanta,ني! ¡Gracias! ¡Colta, mi Cam compressione! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Gracias! 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 ¡Felicioso! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.